NACIVA Lírica comienza con destreza y empieza Que esa tonta clásica en la casa Bumfaya, bufaya, bufaya Bumfaya, bufaya, bufaya Légale como ensayá El canción de tu nación Que ha buscado con unión por su fútbol de amor MACHICORNOTU Si me sedují MACHICORNOTU Que me ajotemos una parita De no ser sorprendidos Que me ajotemos de tu madre NACIVA Mi NACIVA sorprende que llega de repente La maldita crew abollándote de frente Mi NACIVA Te lo dice también mi mente Te danos cráneos un activo dentro del POD NACIVA 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 Vamos a laτηza